Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de las Tortugas Marinas, cuyo origen radica en la fecha de nacimiento, el 16 de junio de 1909, de Archicard, el mayor conservacionista de tortugas marinas, originario de Alabama, que luchó a lo largo de toda su vida por mantener las poblaciones de estos seres extraordinarios. Hoy nos planteamos cuáles son los retos y también los peligros a los que se enfrentan. Y recibimos a investigadoras que tratan de aportar luz a la realidad de una de las tortugas marinas más fascinantes, la tortuga boba o careta careta, su nombre científico. Y es que la Universidad de Barcelona y la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico acaban de lanzar el proyecto Nidos Careta para potenciar al máximo el éxito de los episodios de nidificación de esta especie en el litoral peninsular como adaptación al cambio climático y en el que participan además las expertas Marta Pascual de la Facultad de Biología y del Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona y en el que también colaboran expertos del Centro Tecnológico Beta de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña y de la Estación Biológica de Doñana, como es el caso de Elena Abella. Bienvenidas, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, muy bien. Bienvingudas, muchas gracias por navegar un ratito con nosotros y ayudarnos a comprender mejor la vida de esta tortuga, de este quelonio. Supongo que estaréis súper ilusionadas porque el proyecto acaba de ver la luz, además hace muy poco, o los proyectos, mejor dicho. Pues la verdad es que sí, estamos súper emocionadas porque es un proyecto que no es que nosotros estemos fomentando que haya esta nidificación, sino que lo que queremos hacer es poder estudiar y que esta nidificación que está aumentando en los últimos años, probablemente debido al cambio climático. Además, esta nidificación, como decíamos, lo que está pasando es que puede ser que llegue una tortuga, que esta tortuga no ponga, que se la moleste y lo que sí nosotros queremos intentar en ese sentido es promover que la ciudadanía nos ayude, las administraciones nos ayuden para que estos eventos de nidificación tengan su éxito asegurado. Para ponernos en contexto, habladme de la tortuga boba, que no sé quién ni por qué le puso ese nombre. ¿Dónde vive? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo son esas largas migraciones? Porque tengo entendido que además es una viajera incansable. Elena, por ejemplo. Sí, digo, la tortuga, bueno, como bien dices, hay, de hecho tiene muchos nombres comunes, se puede llamar tortuga boba, tortuga común, pero también nosotros apostamos por llamarla tortuga careta, porque lo de boba no nos gusta mucho a veces, pero bueno, es un nombre muy utilizado, así es. Y bien, es una tortuga que la verdad que es muy cosmopolita, habita en muchos océanos y mares del mundo, sobre todo en las latitudes más templadas. Y bien, como todas las tortugas marinas, bueno, excepto una especie que está confinada en Australia prácticamente, realizan grandes migraciones en animales migratorios y que, por lo tanto, pues en su ciclo de vida, desde que nacen en las playas, se irán a nuevas zonas de alimentación, que pueden estar a miles de kilómetros de donde nacieron, y después, en un futuro, retornarán, pues en principio, a las playas o a la zona y la región donde nacieron. Y eso sería un poco su ciclo de vida, que suele ser, tienen una, digamos, la biología reproductiva muy lenta, porque tardan muchos años en adquirir la madurez sexual, y bueno, eso también es uno de los problemas que a veces tienen, y aunque les haya funcionado muy bien su estrategia y se hayan mantenido en la Tierra durante muchísimos años, ahora que hemos llegado a los humanos, pues realmente se están encontrando amenazadas, y por eso es de vital importancia que nosotros, pues, trabajemos para conservarlas. Y como todos los seres vivos, lógicamente se reproducen, y ahí es donde empieza a generarse el gran problema, ¿no, Marta? Bueno, a ver, el tema es que esta especie tiene, como decía Elena, una distribución cosmopolita, y es lo que se llama filopátrica, que quiere decir que vuelve a poner los huevos en la playa donde nacieron. Hasta hace relativamente poco se creería que solo eran las hembras las que eran filopátricas, pero estudios genéticos que hemos realizado entre otros, nuestro grupo, pues, ha demostrado que son tanto los machos como las hembras los que posiblemente están yendo a las playas, cerca de las playas donde van a poner los huevos, y se están reproduciendo ahí. Claro, entonces, uno se preguntaría, ¿y qué hacen estas tortugas viniendo a poner huevos en las playas españolas? Cuando no hay zonas de puestas establecidas. Y el tema es que parece que pueden haber errores. Aunque la filopatría es buena, hay errores, y por eso se encuentran distribuidas en todo el mundo, porque han habido errores a lo largo de la evolución. Y estos errores hacen que individuos que son de Florida estén poniendo ahora huevos aquí, en España. O quizás son individuos que nacieron en Grecia los que están poniendo huevos aquí. O quizás son mezclas de individuos de dos zonas genéticamente muy diferentes. Y eso es precisamente lo que queremos estudiar en este proyecto. Queremos saber de dónde vienen estas tortugas que están poniendo aquí. Porque delante de nuestras costas hay, como decía Elena, zonas de alimentación. Zonas de alimentación donde hay juveniles que tienen orígenes muy diferentes, que se saben que una cierta fracción son del Atlántico, otra cierta fracción son del Mediterráneo. Todavía no sabemos en realidad de qué localidades son estos individuos. Y que quizás debido al cambio climático lo que está pasando es que están madurando antes. Y si maduran antes, ¿qué tienen cerca nuestras playas? Entonces podría ser que viniesen a poner aquí los huevos. Pues claro, todo esto en este momento son hipótesis. Hipótesis que queremos resolver con este proyecto que ha empezado en pleno confinamiento, pero que, bueno, estamos tirando adelante y empezando con divulgación y con estudios y con todo lo que podemos. La nidificación esporádica, como vosotras la llamáis en términos científicos en nuestro país, data de una fecha concreta. Porque ahora, por ejemplo, me están viniendo a la mente las imágenes de la playa de Vera en Almería que dieron la vuelta al mundo hace aproximadamente 20 años, porque precisamente se había producido una nidificación. ¿Hablamos de tiempo anterior a esa fecha o es más o menos desde entonces cuando están llegando a nuestras costas? Sí, mira, es muy curioso, ¿no? Porque realmente yo creo que el nido de Vera fue el que nos abrió los ojos a todos y me atrevo a decir que es en el momento en que todo el mundo empieza a prestar atención a las nidificaciones que habían en nuestra costa. Es gracioso porque, bueno, no recuerdo el date exactamente, pero diría que es en el 1870 que se encuentra el primer registro que hay, que creo que es de una cría de tortuga en el Mar Menor. Pero ahí, digamos, es la única cita que existe, ¿vale? Y es de una cría, ¿no? Con lo cual no estamos hablando que hemos visto una hembra, pues, haciendo un nido o realmente que hayamos descubierto un nido, ¿no? Entonces hay esa cita del 1870 y después ya saltamos casi 100 años o más de 100 años después cuando en el Delta del Ebro también hay una cita de un embrión que se encuentra, que aquí ya aparece que si es un embrión que está dentro de un huevo, pues que es porque ha habido un nido, pero saltamos 100 años directamente. Y posteriormente a eso, pues ya nos vamos al año 2001, que hay el nido de Vera y que a partir de allí es cuando cada vez hemos ido encontrando más eventos de anidación, ya sean rastros que han salido tortugas y no han conseguido hacer el nido, hembras que se han visto y que por lo que sea, pues eso, porque han encontrado, no han encontrado buenas condiciones o quizá la gente no ha sabido cómo actuar, las han asustado y ha vuelto al mar o realmente han conseguido hacer puesta. Pero esto ha empezado a suceder sobre todo a partir, pues digamos, más o menos del año 2000, ¿sí? Y esto coincide y, bueno, y es otro de los, digamos, Marta estaba hablando, ¿no?, de los objetivos científicos que tienen los proyectos que estamos, los que estamos trabajando ahora. Entonces uno de ellos y muy importante es la parte de conocer, ¿no?, el origen genético que tienen estos animales, realmente conocer de qué poblaciones, ¿no?, nos están visitando, por qué han perdido la filopatría, pues bueno, no lo sabemos. Son animales dispersantes colonizando nuevas zonas y estamos trabajando y son los inicios, ¿no?, de intentar entender por qué se está ocurriendo esta colonización, pero otro de las líneas de estudio y de trabajo es conocer cuáles son las temperaturas que hay en las playas actualmente y se están, pues también trabajando, pues, con Luis Cardona, investigador de la Universidad de Barcelona, con Adolfo Marco, también de la Estación Biológica de Doñana, estamos, pues, haciendo estudios para conocer cómo han ido cambiando las temperaturas y modelos que en los últimos, pues, no sé, 50, 70 años, a ver si realmente ha habido cambios importantes que hagan que ahora las tortugas, que como reptiles que son y necesitan y funcionan básicamente en función de los rangos de temperaturas en los que ellos se pueden mover, esté dando la clave, ¿no?, a través del cambio climático, y el aumento de temperaturas, ambiente, de la arena, de la playa, del agua superficial del mar, que las condiciona para la vitiloginesis y todo, pues, que realmente esto esté influyendo y que por eso esté coincidiendo con estas últimas, digamos, décadas, ¿no?, que estemos detectando muchos más nidos. Os estaba diciendo que, pues eso, ¿no?, que casi tardaron 100 años en volver a ver o tener una cita respecto a estos eventos y actualmente os diría que en lo que sería la costa mediterránea española estamos viendo alrededor de unos 10 eventos mínimo por año y que estos son unos mínimos porque son los que estamos detectando, pero evidentemente hay más. Ahora entramos en la época en que se pueden producir esos capítulos, ¿no? Correcto. Ahora es la época en que han empezado. De hecho, hemos tenido en estas últimas semanas un par de intentos identificados de puesta, por lo que decía Elena, porque se han detectado los rastros, pero tenemos otro proyecto que está liderado por la Universidad de Vic, que es un proyecto europeo financiado por la Fundación Mava, que es en colaboración con investigadores de Anton Dorp, de Nápoles, y ellos han detectado ya un primer nido. Ese es un proyecto camino, del que me habíais hablado. Sí. O sea, ¿ya habéis encontrado un primer nido? ¿Dónde has ido? ¿Se puede saber? O por cuestiones obvias deberíamos tenerlo en secreto. Bueno, eso es como cuando le preguntas a una persona que va a buscar setas de dónde las ha cogido, ¿no? Entonces, esperemos un poco. Tampoco... Está bien. En algún sitio. Vale. Pero bueno, vosotras tenéis ya pesquisas, tenéis alguna sospecha de qué está ocurriendo, ¿no? De que hay una relación, de alguna forma, entre las temperaturas en esas playas, el efecto del cambio climático sobre las tortugas y el hecho de que terminen nidificando ahí. Sí, bueno, parece ser que realmente es eso. Digamos, todo lo que sería el Mediterráneo Occidental de Italia, ¿no? Hacia el Estrecho de Gibraltar, pues realmente están ocurriendo estas nidaciones, ¿no? Anidaciones esporádicas y parece ser, estás en estudio y todo es, bueno, pues hipótesis, pero sí parece indicar que realmente ha habido un aumento de temperatura y que esto está permitiendo que las playas, que quizá antes eran demasiado frías, ahora empiecen a tener condiciones para albergar nidos y poderlos incubar correctamente. El nuevo proyecto, dime, Marta, perdona. Sí, bueno, yo te iba a decir una cosa. Nosotros el año 2018 publicamos un artículo con la genética de nidos esporádicos hasta, pues yo creo que hasta el 2014, ¿no? Y allí en ese artículo también hacíamos unas previsiones en relación a la temperatura. Es que el tema, como decía Elena, son reptiles, pero además estos reptiles tienen determinación del sexo por temperatura. Las hembras, para que haya hembras, la temperatura tiene que ser un poco más alta. Y si la temperatura es más baja, habrá machos. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, que la temperatura tiene que ser adecuada para que pueda haber una incubación. También tiene que ser adecuada para que la hembra salga a poner los huevos en esta playa. Y la otra es la posibilidad de que vuelvan los descendientes. Entonces, estas crías que están saliendo ahora, dentro de 20 años, cuando sean adultas, vuelvan a poner huevos en estas mismas playas. Y eso es fundamental porque estamos viendo una colonización incipiente. En las playas del este del Mediterráneo, que son las playas estables de nidificación, de esta especie aquí, pues cada vez la temperatura va siendo más elevada. Y se cree que puede haber un problema de feminización. Si todos son hembras, ¿con quién se van a reproducir? Claro. Y entonces, esas playas van a no ser adecuadas. Entonces, nuestras costas, con el aumento de temperatura en el fondo, está favoreciendo el que esta especie pueda llegar a formar poblaciones estables y quizás sea su futuro, para poder sobrevivir. Decía Marta que el nuevo proyecto también aplicará herramientas genómicas para averiguar la región de origen de los ejemplares reproductores. ¿Por eso es importante lo que estabas comentando o hay otra razón? Bueno, el tema aquí que hay un poco de controversia es si individuos de diferente origen pueden causar un problema en las poblaciones o no. porque resulta que esta especie tiene diferentes unidades regionales de gestión. Es decir, genéticamente son grupos diferentes. Los individuos del Atlántico se diferencian claramente, genéticamente, de los individuos del Mediterráneo. Y además, morfológicamente también parece que haya ciertas diferencias en cuanto a morfología, sobre todo en cuanto a las tallas, las tallas de madurez, cuando empiezan a reproducirse. Y todo eso, si imaginamos, por ejemplo, que pueden haber individuos que hay, juveniles, aquí, que son atlánticos y que son mediterráneos, si se reproducen entre sí, ¿cómo van a ser estas crías? ¿Van a ser viables? ¿Van a ser fértiles? ¿Van a introducir un colapso en las poblaciones porque serán menos eficaces? ¿O al contrario, van a introducir mayor diversidad y mayor capacidad de adaptación? Entonces, todo eso no solo tiene una importancia a nivel de gestión, sino que también tiene una importancia evolutiva muy grande porque permite responder en especies que tienen ciclos biológicos muy largos, pues preguntas a nivel, eso, evolutivo. Elena, ¿cuál es vuestra tarea dentro de ese proyecto CAMIN, del que nos hablaba inicialmente Marta? Hemos hablado bastante de lo que serían los objetivos científicos del proyecto, pero hay otros dos objetivos que son muy importantes también en los que estamos trabajando a fondo, ¿de acuerdo? Que sería un objetivo más dirigido a la gestión, ¿de acuerdo? Que es el de establecer una estrategia común y un protocolo común para trabajar con estos nidos esporádicos, no solo, digamos, a nivel Cataluña, nosotros, España, sino a nivel de todo lo que sería el Mediterráneo occidental, ¿no? Por eso tenemos este proyecto COMIN, que pretende establecer realmente unas líneas de trabajo y un protocolo para poder monitorear y gestionar de forma, digamos, consensuada y que podamos después juntar datos para seguir aprendiendo, sabiendo y poder gestionar mejor todo lo que está ocurriendo porque, como bien decía Marta, quizá las zonas de anidación estables actuales en un futuro se puedan perder debido a que hay una feminización en las playas de la producción de las crías, que son hembras, y se estén moviendo o estén... Bueno, al final, ¿no? La especie se distribuye y encuentra nuevas zonas que quizá las playas nuestras o del Mediterráneo occidental puedan dar esta variabilidad de acuerdo de temperaturas, moverse a latitudes más altas, más templadas, y que puedan dar viabilidad a los nidos y a la especie, ¿no? Al final, entonces, es muy importante, pues, trabajar de forma común y entonces estamos trabajando para establecer este protocolo común para que pueda usarse, pues, todos los países que estamos viendo que está ocurriendo esta anidación incipiente, ¿no?, por esta colonización, podamos trabajar y colaborar conjuntamente para que esto vaya adelante. Y el otro punto, y básico y súper importante, que Marta también nombró al principio, es que es muy importante informar a la ciudadanía de que en nuestras costas existen eventos de anidación, que las tortugas marinas nos están visitando para realizar sus puestas y que nosotros, pues, debemos responder correctamente para que ellas puedan encontrar viabilidad en sus nidos y puedan, al final, nacer tortuguitas y establecerse. Entonces, aquí tenemos una tarea porque, evidentemente, la gente... No hay tradición de tener tortugas marinas, todo el mundo imagina que es en el Caribe, ¿no?, en otras latitudes, pero no, en nuestras costas, pues, también está sucediendo esto. La gente debe conocerlo y debe saber cómo actuar correctamente. Entonces, por un lado, informar y, sobre todo, del protocolo de actuación y qué debe hacer la gente, cómo actuar en caso de encontrarse, pues, una tortuga, un rastro o una cría en la playa. De modo que contempláis acciones para incentivar la sensibilización de los diferentes sectores implicados en la gestión de las playas. Sí, correcto. De hecho, la semana pasada pusimos un cartel en la playa de Blanes. La idea es poner diferentes carteles. De hecho, hay una aplicación aplicación que Elena te va a explicar más porque, de hecho, la ha hecho ella, que se llama Careta a la Vista. Y de aquí, lo más fundamental de todo es que necesitamos la ciudadanía. Es un caso de ciencia ciudadana. Tenemos unas costas muy grandes. Evidentemente, dos, tres, cuatro investigadores. Es imposible que podamos monitorear, pero hay mucha gente que va a pasear por la playa, hay personal que está limpiando las playas, hay gente que se va a bañar a la playa, hay agentes rurales que van por las playas. Entonces, si combinamos los datos de todos y todo el mundo sabe que aquello no es un tractor que acaba de pasar por la playa, sino que es un rastro de tortuga, pues quizás entonces podremos responder y nosotros podremos ir, buscar si hay nidos, si no hay, y establecer los protocolos adecuados. Me estaba preguntando qué debemos hacer si descubrimos una nidificación esporádica. ¿A dónde debemos dirigirnos? Porque, claro, nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Que estemos en una playa tranquilamente, no sé si al atardecer o al amanecer. ¿Cuándo suelen realizar las puestas? ¿O no tienen una hora específica? Sí, 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 sí la hay. Pero, bueno, como decía Marta, yo lo primero que os diría es cualquier persona que vaya a pasar unas vacaciones en la playa, que viva en un pueblo costero, pero es que no, hay mucha gente, ¿no?, que en vacaciones se desplaza y al final, pues, utilizas y vas a diferentes playas, pues, que podáis llevar descargada la aplicación móvil que hicimos hace un año y medio que se llama Careta a la Vista, ¿de acuerdo? Y es una aplicación que lo que pretende, que está, digamos, desarrollada para poderse utilizar en todo lo que sería la costa mediterránea española y que simplemente con hacer un clic, ¿vale?, en el caso de que nos encontrásemos con un rastro, con una cría o con una tortuga en la playa, rápidamente avisaría a, bueno, al personal autorizado, expertos y técnicos, ¿sí?, que rápidamente se desplazarían a la playa porque esta aplicación, con este clic, geolocaliza el lugar donde está la persona que está dando este aviso de que está viendo, pues, una tortuga, un rastro o lo que sea y, además, pues, rápidamente nos podemos poner en contacto con esta persona, poderle dar instrucciones a través del teléfono móvil y, al final, pues, facilitar de que se pueda hacer una gestión correcta. Una cosa importante es que el protocolo, digamos, oficial es llamar al 112. Entonces, esta aplicación lo que hace es, das el aviso, automáticamente llega a los técnicos, pues, de la comunidad autónoma que sea, ¿no?, digamos, ya está desarrollada para si es en Murcia, si es en Andalucía, en Baleares, en Valencia o en Cataluña, realmente avise a las personas que toca, manda esta ubicación y, rápidamente, después de hacer esto, automáticamente se activa al 112, ¿de acuerdo?, que sería el otro protocolo, o sea, que van unidos y simplemente es una aplicación que nos permite agilizar el tiempo para poder llegar a la playa cuanto antes, que esto es básico para poder después hacer una correcta gestión. Son eventos que los rastros están en la arena, en la playa, entonces, si hay viento, si llega gente y los pisa, desaparecen, son efímeros. Entonces, necesitamos llegar muy rápido para poder realmente detectar si hay nido o no y si hay una tortuga, ¿de acuerdo?, que normalmente me preguntabas antes, ¿no?, estos eventos suelen ocurrir de noche, suelen ocurrir de noche y digo suelen porque a veces algún día nublado o lluvioso, puede ser que alguna tortuga pues salga durante el día, pero no es lo habitual, sino cuando ya empieza a anochecer, es cuando ya sería mucho más probable de encontrar las tortugas en las playas. Entonces, en ese momento nos podríamos desplazar y hacer todo este trabajo. Por tanto, estamos intentando de alguna forma ya incluso con aplicaciones móviles, yo desconocía ese extremo, ¿no? Otro peligro añadido al que ya afecta o a los que ya afectan a las tortugas marinas en general, porque precisamente esta semana se ha denunciado cómo están nuestros océanos, cómo les está afectando la contaminación por microplásticos, ¿qué mensaje le dirigiríais a aquellas personas que nos están escuchando? Porque, claro, al final siempre pensamos, bueno, esto es una cuestión de los gobiernos, es una cuestión de los científicos, pero creo que todos somos muy responsables de manera individual de lo que está pasando en los océanos y de que al final digamos que las paganas ahora sean las tortugas, pero como pueden ser otras especies marinas, ¿no? Yo, y ahora le cederé la palabra a Marta, pero me gustaría decir que los compañeros que trabajan en centros de recuperación de fauna marina, compañeros y compañeras que están ahí, nos indican que el 100% de las tortugas que aparecen y rescatan y las que mueren tienen plásticos en el estómago. Cuando les hacen el estudio, la necropsia, el 100% de ellas encuentran plásticos en el estómago, entonces esto nos tiene que hacer pensar realmente pues qué estamos haciendo. Sí, y como dice Elena, no solo son microplásticos, porque en realidad los microplásticos todavía no está demostrado que les afecten, pero los macroplásticos sí y somos nosotros los responsables de tirarlos al mar, porque en realidad bolsas de plástico, como son especies que comen medusas, pues se comen la bolsa de plástico que alguien ha tirado quizás en la montaña o quizás en la playa, pero que va a parar al mar y que después acaba en el estómago de la tortuga. Y eso es un gran peligro. La basura en general es terrible y evidentemente no solo para las tortugas, sino para todos los organismos marinos. Y en el fondo también para nosotros que después nos los comemos, porque se está viendo que en el mar pues hay mucha contaminación, incluso hay contaminantes emergentes que pueden estar relacionados con los bronceadores o con medicamentos y no sabemos qué es lo que está, qué es lo que puede suceder en el futuro. Entonces, evidentemente lo principal es que la basura no se tiene que tirar. Tú cuando estás en casa no vas tirando basura por la casa porque después tienes que recogerla, no se recoge sola. Pues en la naturaleza tampoco. Ni tirar colillas, ni tirar envases de plástico, ni tirar nada. Hacer un uso responsable de los residuos y tirarlos sobre todo donde toca. Hacer un buen reciclaje que también es fundamental. Pues con ese mensaje nos quedamos. Marta Pascual, Elena Abella, un millón de gracias gracias por vuestro conocimiento, por ponerlo a disposición de nuestros navegantes y me gustaría recordar una frase de Henry David Zoró. Dice así, la naturaleza es lenta, pero segura. Ella trabaja no más rápido de lo necesario. Ella es la tortuga que gana la carrera por su perseverancia. Yo espero que vuestra perseverancia os traiga muchísimos éxitos y gracias por esa labor maravillosa que estáis realizando. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias por ver el video. Gracias.